Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy quería mostraros la prueba del Golf en montaña Lo digo de esa forma porque para mí esta es de las veces que más he disfrutado dicha prueba Ya vimos el vídeo del app y como el app era increíble en ese aspecto O sea, es un coche muy chico que se maneja en montaña estupendamente bien Pero que sí que es cierto que este va mejor O sea, este coche pese a que pesa más y pese a... Es un coche, lo quiero destacar, es la octava generación de un modelo que está muy pulido Ya digo que en este aspecto va perfecto Es lo más cerca que pueda haber en eléctrico a día de hoy de un coche de carreras De calle me refiero, que puedas tú disfrutarlo En este caso, pues como podéis observar, pues resisteamos las medias Y subimos como siempre al pico de las nieves, el lugar más alto, a ver el consumo ya arriba Y luego bajamos a ver el tema de la regeneración del coche Pero este es el vídeo donde este coche... Me he sacado el sombrero con él Porque es en el que más se disfruta el coche Ya vimos que el anterior Ioniq en montaña, pues en comportamiento no era exquisito Pero en consumo se comportaba muy, muy, muy bien Como es lógico de ese modelo Vimos en el Leaf como en esta prueba salía bastante penalizado Pero bueno, el Leaf tenía ese confort y ese tema de... Bueno, también es un coche más largo Es completamente diferente Y ya vimos también como el app batió aquí todos los registros que tenía hasta la fecha En este caso, pues en tema de consumos, vamos a ver que nos encontramos Pero en tema de comportamiento, ya digo, va mejor que un app Pesando aún más, pero es que no lo notas El coche va igual de plantado O mejor, que oigas las ruedas, cuesta muchísimo Y si llegas a oírla, es que con otro coche ya te hubieras ido Así que realmente estamos hablando de un coche que va espectacularmente bien No es tan cortito como digo, como un app Que es la ventaja, por lo que casi tienes esta misma experiencia con un coche más pequeño Pero hablamos de que un coche con esas dimensiones Pero el comportamiento dinámico, también acelerar y frenar Lo hace mejor que un app, lógicamente Pero bueno, para que os hagáis una idea de dónde lo situamos En este caso, pues si hay que darle el rey del comportamiento Estaría este Luego estaría también por debajo el tema del Ioni Que va muy bien, el Kona, lógicamente También estaría en esos tres primeros puestos Y ahí todo muy muy reñido Pero sí que personalmente creo que el Golf es quien se llevaría el premio Porque tiene ese extra, entre comillas, de deportividad Que no te da ninguno de los otros coches En este caso, pues bueno, nos hacemos la subida para arriba Nos terminamos de llegar Y vamos a ver el consumo En este caso ya lo comento Ahora llegamos y va a haber mucha gente Por lo tanto, no vamos a medir el consumo arriba Sino cuando paramos un poquito más abajo Y dicho consumo arriba del todo estaba en 30.9 Ahora cuando lo veáis Está en 30.7 Aunque parezca poca Pero la regeneración de esta bajada Ha bajado 0.2 el consumo Para que lo tengáis un poquito en cuenta Es exactamente el mismo consumo que ha tenido el Kona Y el mismo consumo que ha tenido el Leaf Así que hablamos del mismo consumo que tienen esos coches Recordemos que el Kona sí pesa más Pero que este sí que pesa más o menos lo que un Leaf Así que hablamos de que van Como hemos visto hasta ahora En consumos muy similares de un Leaf Pero ahora en la bajada es donde empieza la ventaja de este coche Ya hemos dicho Lo disfrutamos mucho más por tema de dinámica Pero en tema de consumos Recordemos que ahora en la bajada Tenemos una regeneración mayor que la del Leaf Y mejor que la del Leaf Por lo tanto, aunque recordemos El Leaf tiene L-pedal pero usa pastillas de freno En este caso, pues Tenemos los tres modos D para variar la regeneración Incluso el modo de vela Y tenemos también el modo B En el que también como vimos en el Aptem El coche regenera bastante Bajando, en este caso tenemos más potencia de regeneración Y podemos hacer frenadas interesantes Llegando abajo Salimos de arriba 9,5 grados 46 kilómetros de autonomía Y hago inciso ahí Ese indicador era porque Lógicamente Tiene un indicador a 50 kilómetros Y para él a menos de 50 kilómetros Batería baja Y aunque como viéramos La batería estaba casi a la mitad Teníamos el aviso de batería baja Por el sistema de medición Que usa Volkswagen Que es muy similar Al que usa El Nissan en el Leaf O es muy similar A sistemas de medición Preciso del momento O sea, si vas bajando Te mide bajando Y si vas subiendo Te mide subiendo Para que a lo mejor te hagas una idea Si vas a llegar o no Fuera de eso Pues tenemos De bajada El comportamiento Excelente Ya vemos que Alcanzamos fácilmente Al coche de delante Y vamos a su mismo nivel En carretera de montaña A este ritmo Poco se puede hacer Para adelantar Pero que bueno Que vamos bastante ligeritos Vamos al ritmo del tráfico Para quien diga El tema de lento Y tenemos el tema Como digo De la B Con la que regeneramos Muchísimo Y tenemos bastante potencia De regeneración Y una regeneración Bastante fuerte Que nos detiene Bastante el coche Incluso aunque vayamos Bastante ligeritos En este aspecto Pues disfrutamos La bajada Como hay que hacerla Y luego ya nos disponemos A coger la pista Para ir a las palmas Y terminar la prueba De consumo Este video Es clave Como decía Porque En consumos Este coche Ha respondido siempre Como un lift Ya lo vimos en autopista Ya lo vimos también En otras pruebas De consumo Que hemos hecho Y aquí sobre todo Quiero destacar Que la regeneración De este coche Va muy bien Por lo tanto Ese problema Entre comillas Problema Que tuvimos con el lift De que no terminó De regenerar Todo lo que Entre comillas Mal gastó subiendo En este coche No tenemos ese problema Así que este coche Es capaz De bajar Dicho consumo Del lift Que ya vimos Que era bastante alto Como comenté En su review Y aquí pues Podemos ver un coche Que va muy muy bien También en montaña Ya habréis visto El vídeo del A Como dije Lo prioricé Para que lo vierais antes Porque bueno Es un coche Más de actualidad Y lógicamente No tenemos esos consumos Porque tenemos más peso Pero es un coche Que no se queda A nivel del lift En consumos Como en anteriores vídeos Se queda Por encima Un pelín Por encima No llega Al nivel de regeneración De un Kona Donde compensa Espectacularmente La bajada Pero se queda A un nivel Bastante No solo Razonable Sino bastante Bueno Para lo que viene siendo Estamos hablando De 11,4 kW A los 100 Recordemos Que un Kona Anda en 10,8 Y un Ionic En 10,2 Por lo tanto Si que hay Bastante diferencia Así que bueno Por ese aspecto Pues se queda No muy bien Pero si que queda Superior a un lift En ese aspecto El lift Ya estábamos hablando De prácticamente 12 Más de 12 KW A los 100 De consumo Por lo tanto Pues la regeneración De este coche Funciona realmente bien Y es lo que me faltaba Por mostraros En este vídeo Simplemente eso Un placer Haber ido En montaña Con este coche Así que Un saludo Y hasta la próxima